El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que respeta el trabajo y la opinión de las calificadoras. En México no se limitará su labor, aunque les planteó incluir entre sus variables el tema de la corrupción en los países. Corea del Norte difundió un documental sobre la cumbre de la semana pasada en Vietnam. Entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que omitió su fallido final sobre el proceso para la desnuclearización de la península coreana. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló que las acciones implementadas en la comunidad de Santa Rosa de Lima, Guanajuato, están próximas a tener un éxito total y se mantendrá la presencia de las autoridades para que no haya retroceso en materia de seguridad. El gobierno de México desaprueba todo tipo de actos de espionaje ilegal hacia cualquier persona, nacional o extranjera, dejó claro la Secretaría de Relaciones Exteriores. La dupla mexicana de Rommel Pacheco y Jairo Campo obtuvo la medalla de plata en el trampolín de tres metros sincronizado dentro de la segunda estación de las paradas de la Serie Mundial de Clavados, fina 2019, que se realiza en la ciudad china de Beijing. La banda irlandesa de Cranberries lanzó un video animado de su nuevo sencillo All Over Now, material inédito que saldrá a la venta en abril próximo y que representa el último trabajo de la vocalista Dolores Oriordan, quien falleció en enero del 2018. En sesión solemne, la Cámara de Diputados entregó la medalla al mérito Sor Juana Inés de la Cruz con motivo del Día Internacional de la Mujer a la economista y política Ifigenia Martínez Hernández, Notimex, comunicación global.